Ayer estuvimos con nuestras cámaras, con las cámaras de Urbana TV, participando, acompañando un homenaje que se realizó con una marcha de mujeres desde el obelisco hasta el edificio del Ministerio de Desarrollo Social donde están las imágenes de Evita, de la querida Evita. La consigna eran 100 evas. Y bueno, ahí fueron las mujeres marchando, cantando y nosotros con nuestras cámaras acompañamos ese momento y lo compartimos con ustedes. Me emociona solamente escuchar los discursos de ella. Da mucha fuerza, mucha energía, mucha esperanza, muchas ganas de seguir luchando. Y desde entonces me ha marcado políticamente, la verdad. Estoy aquí representando a la Evita de la relación de mi vida y este encuentro de la SENA Evita para conmemorar todo el trabajo y la fortaleza y la fortuna de haber tenido nuestro país a un ser como Evita Perón. En lo personal para usted, ¿qué significa Evita? Y Evita Pueblo. Es dignidad, es justicia social. Sinónimo de justicia, de derecho, de la lucha por los derechos de la mujer. La lucha que levantaron mujeres de otra generación y que nosotras seguimos levantando. Nosotras, sobre todo las pibas, creemos que la política se hace en la calle y acá estamos con 100 evitas y un millón más y esperamos que florezcan otras más. Y esperemos que nada, que se termine el macrismo, que se termine esta época de agobio, de tristeza, de todo es muy deshumano y bueno, creemos que no hay nada más humano que las pibas reclamando por sus derechos. A la compañera Evita queremos reivindicar patria justa y soberana, feminista y popular. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar, le prometemos compasión, no dejaremos de luchar. Bueno, ahí estaba el momento entonces en el cual estamos por arrancar la columna de las 100 evitas desde el obelisco hasta el edificio del Ministerio de Desarrollo Social.